¡Vamos a hacer el club! Regino Lozano, viejo baluarte del Club Atlético de Tranqueras, ¿cómo lo encuentran estos 75 años de la institución? Muy contento de estar acá porque veo que el club se ha agrandado mucho, muchos compañeros de muchos años, y yo feliz de estar acá. ¿Qué mensaje le deja a los más jóvenes, a los que vienen de atrás, a los que vienen pidiendo cancha, digamos así, tanto en lo deportivo como en lo social? Bueno, que construyan algo para que quede un monumento de lo que somos en la vida. Felicitaciones por el aniversario y a seguir trabajando todavía. Muchas gracias. Estamos junto a una vieja gloria deportiva del Club Atlético Tranqueras, ¿cómo lo ve a este aniversario tan especial de su vieja y querida institución? Eso para mí es el recuerdo más grande, lo mejor que puedo sentir es que hoy, a recordar tiempos que están muy lejanos, que por mi mente está pasando, parece que por lo... ahora, yo qué sé, tuve mucho tiempo fuera de mi querido pueblo, en la institución, y ahora vengo de nuevo, a los 38 años, vengo y me encuentro que hay que recordar lo que fuimos antes y lo que vamos a hacer, y acá estamos para... Usted fue deportista, ¿verdad?, de la institución, y seguramente le dio muchas satisfacciones a la institución, y la institución a usted. Mucha, muchísima, mucha, mucho recuerdo que ahora actualmente pasa por mi mente, y yo qué sé, me quedo muy contento, muy alegre, muy, 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 muy... sinceramente, lo llevo muy grabado adentro de mí, y ahora, para mí, ahora actualmente es un recuerdo muy, muy precioso y... Su saludo para la juventud del Club Tranquera. Bueno, a todos los muchachos, los tranquerencias, los jugadores, los exjugadores, que hagan por el cuadro, lo que quisiera yo ayudarlo, hacer lo que... ayudarlo, lo que hice, para darle una mano a... porque la quiero mucho y estoy para... y que hagan todo posible de tener el club, siempre. Felicitaciones por el aniversario y muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Raúl, tu saludo para los más jóvenes en este aniversario tan especial, tú que sos un veterano acá en el Club Tranquera. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que acá tienen un ejemplo de lo que ha sido la trayectoria del Tranquera. Que esta es una gran oportunidad para que tomen en cuenta todo lo que el club ha hecho, la grandeza del club, desde cuando se fundó la institución, que está documentado en fotos lo que era el Tranquera antes, como lo fueron todos los clubes locales. Y en la fase deportiva lo mismo, el club ya hace un par de años que no tiene un título desde el 90. Yo los invito a todos a que sigan luchando y que se esfuercen más y que tomen con más amor la causa verde y negra, como lo tomaron los antepasados del club. Luis Alberto, felicitaciones por el aniversario y tu saludo para los más jóvenes. Bueno, ¿qué puedo decir yo para los más jóvenes? Que sigan apoyando a la institución, porque a todos los viejos les dejamos esto, ¿no? Y esto es una realidad. Así que ellos tienen solo que venir y continuar lo que hicimos nosotros los viejos, ¿no? No puedo decir otra cosa más. Y que sea un buen aniversario para el Club Atlético de Tranquera. ¿Vamos? Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Un saludo para la juventud del Tranqueras especialmente, para las damas, para los socios, para los más veteranos también que fueron compañeros suyos. Un saludo para todos ellos. Bueno, hoy con mucha alegría estamos festejando los 75 años de la fundación de nuestro querido cuadro. Bueno, yo soy, se puede decir, de los más viejos, porque desde el año 38 que militó en el cuadro, como jugador del año 38. Y como dirigente hace un par de años recién que me acabo de retirar, después de haber colaborado muchos años. Yo saludo a toda la parcialidad que nos ha acompañado, a la juventud, a los veteranos, a las damas que se han interesado muchísimo por nuestra institución. Y invito a toda la generación venidera a seguir luchando por nuestra institución, logrando éxitos, tanto en lo deportivo como en lo social. También quiero agradecer a la población de Tranqueras que siempre ha colaborado, ni siempre los tranquerenses, sino también los adversarios cuando se ha recurrido a ellos. Todos, todos siempre han colaborado en una forma muy generosa. Bueno, por ahora nada más. Felicitaciones y gracias. Muchas gracias. Una vieja gloria del Club Atlético Tranqueras, el profesor Enrique David Beltrame Falero. Su saludo, su voz de estímulo para las generaciones nuevas de Tranqueras y también su saludo a sus compañeros de antaño. Bueno, esta es la fecha de hoy, hoy, este momento, es un momento muy especial, lleno de emoción para todos. Y evidentemente vamos a pensar más en lo que viene, en lo actual, pero en lo que viene, diciéndole a todos que no se olviden de esta camiseta, de este club, de esta institución, que fue humilde, que sigue siendo humilde, pero que ha sabido en su trayectoria conquistar cosas grandes y realmente significativas. Felicitaciones, muchas gracias. Y lo invitamos a seguir compartiendo esta hermosa velada, ¿verdad? Gracias a usted, amigo Almada. Un placer. Fecha 5 de agosto de 1925, estamos documentados con los correspondientes libros de actas y alrededor de esa fecha, nuestra institución gestiona su afiliación a la Liga de Fútbol de Rivera, lo que nos es bien pico con la Liga de Tranqueras, la que nos desafilia por dos años. Y ahí conta en el libro de actas la resolución de nuestra directiva, donde renuncia a la Liga Local y se afilia a la Liga de Rivera, formando en parte la directiva de esa época, que era presidida por don Miguel Echambi, acompañado por don Juan Alonso, Juan Cauche, Eugenio Meligua, Heber, Rey de Vila, Pantaleón Castellón y Falcico Villarín. Nuestro plantel era integrado, entre otros, que no pudimos reconocer la foto que nos alcanzaba en el año 1923. Los jugadores eran Eduardo, Astrés, Romulo Bernal, José del Campo, Ramón Aisperón, Pablo Miguel, Emérico Gran, Túrio Jézzi, Orlando Valdezón, y Eduardo Gran. Esos fueron, Juan Alonso, Eugenio Valladolía, Pablo Luis, Eugenio Subella, Obrantismo, Obrantismo, Juan Francisco, Obrantismo, Juan Cali, Juan Cali, Juan Cali, Según el pasado informado, el primer de la plantilla, con el institución, el presidente, y a los hermanos de los gobernadores, que han hecho la cruzación de los gobernadores, y a veces, por otro nombre, Pasó por el 1-4 Y para 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 el 1-4 ¡Gracias! 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 Te lo vamos con la Presidente de la Comisión de Damas del Club Atlético Tranquera. Felicitaciones por el aniversario y cuál es su impresión de estos 75 años. Bueno, yo ha hecho todo muy lindo, estoy muy feliz al ver que está todo muy alegre y todo. Me encuentro, pero muy satisfecho de que han concurrido todos y que parece que todos queremos a este Tranquera como lo quiero yo. La Comisión de Damas está trabajando bien, apoyando a la directiva, ¿verdad? Cómo no, está trabajando, sí, estamos trabajando todos muy bien. Y ahí lo estás viendo cómo trabajan las damas, yo encantada de mi comisión que tengo porque trabajan muy bien. Están trabajando, están sirviendo toda la gente. Ellos no tienen cansancio, no tienen nada. Anoche pasaron de baile y hoy están, vos ves cómo están trabajando, todos muy bien. Bueno, felicitaciones por estos 75 años y a seguir luchando por su institución. Yo pienso seguir, no sé hasta cuándo, ¿no? Porque ya tengo mis 79 años y desde 19 años trabajo en el Tranquera. Creo que ya he cumplido mi meta, pero todavía sigo. Muchas gracias. Igualmente. Felicitaciones por el aniversario. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo lo ves a Tranquera en sus 75 años? Bueno, con mucho ánimo para continuar como siempre todos los años que a medida van llegando y con un entusiasmo bastante grande. ¿Qué le dices a los más jóvenes? Que a ver si pueden continuar como han continuado siempre estos veteranos para que den esa savia nueva que estamos necesitando de ellos, que vengan con AINCO para trabajar por el club. Felicitaciones y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por los 75 años. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo le encuentra la institución? Muy bien. Con toda franqueza que fue una sorpresa para mí porque no estaba enterado de esto. Pero en realidad, yo a pesar de que no soy de esa época, pero desde que vine a Tranqueras en el año 50 y algo, me he sido una institución que siempre ha sido muy del pueblo. Más o menos se necesita que haya gente que tenga siempre algunas cosas lindas para el pueblo. ¿Qué le dices a los más jóvenes? A los más jóvenes que no pierdan la esperanza de que esto siga marchando cada vez más adelante. Porque los viejos nos quedamos viejos y gente joven se necesita para continuar estas cosas. Felicitaciones y gracias. Muchísimas gracias. Encantado. Que pasen bien. ¿Cómo ves a este club tan especial y de tanta trayectoria como es el Tranqueras? ¿Es un aniversario como el de hoy? Bueno, mirá, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos los tranquereces por estos 75 años. Y creo que el club está en un buen camino. Hay gente trabajadora. Hay que unirse más y tratar de llevarlos adelante. Felicitaciones y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Huberto, tú que fuiste presidente hace poco tiempo, ¿cómo ves a esta institución en este momento de los 75 años? Bueno, yo creo que este es un momento muy especial. Más y menos los 75 años que se están petejando. ¿Almada? ¿Cómo? 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 Hacer entrega del premio. Gracias. 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 ¿Qué es la suerte de la próxima rica que saque a otro compañero que lo merezca o que tengas más suerte? Muchas gracias. Muchas gracias. Así te va ahí en la otra rica. Vamos a arrancar la cabeza. Al invierno. Gracias. 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 Gracias.